El cuero, también llamada manta del diablo, es un animal acuático del mundo de la criptozoología, presente en la mitología mapuche, y posteriormente incluido en la mitología del sur de Chile y en parte de la zona del suroeste de Argentina. La leyenda del cuero. La leyenda del cuero. Descrita como una criatura de aspecto plano, varios investigadores creen que el cuero se trata de una especie de mantarraya. Las leyendas cuentan, que estas criaturas habitan en numerosos lagos, lagunas y ríos de los territorios de Chile y Argentina, y en menor medida, en el mar. Este animal, cuando intercepta una presa, lo que hace es acercarse sigilosamente ya sea en la orilla y en el agua, donde la presa se encuentre, cuando está lo suficientemente cerca, esta lo toma con sus apéndices en forma de garfío, para después la envuelve alrededor de su cuerpo, y jalarla bajo el agua, donde la presión del animal y la falta de oxígeno mate a su presa casi al instante. A continuación, una persona se encontraba en las orillas de un lago grabando cuando se percató que vio algo en el agua, lo cual se cree, ser el cuero. ¡Gracias! Sin duda, es una criatura la cual, es temida por la gente. Que vive cerca de sus zonas de hábitat, aunque no hay que descartar que también podría tratarse de una especie de mantarraya, es decir, hay mantarrayas tanto de agua salada como de agua dulce, y que a veces, se las ha visto en lagos de agua dulce, aunque el hecho de que el cuero sea real no es una idea a descartar, cada año de en diferentes partes del planeta, se descubren nuevas especies, quizás el cuero sea una especie no descubierta oficialmente, y que solo se tiene rumores o algunos avistamientos. Gracias. 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 Gracias.